Bueno, 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 buenas tardes, tardes, noches, tardes, noches, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? José Abascal, José Abascal, José Abascal, no sabemos ni quién era José Abascal, perdonad la incultura, pero no sabemos. Ya, la verdad que yo tampoco he dicho sí, hombre, pero es que no me suena de nada, pero seguro que es acojonante. Mejor estas cosas no las digas. Estamos en lo que eso sí lo sabemos, en la presentación de la Triune Scrum de 1200. Exacto. Y vamos, aquí falta gente, ya, o sea, yo no sé qué hacéis, que no estéis todos aquí. Pero que... Cuidado, ya estamos estorbando, ya estamos estorbando. Carlos, por favor, voy a poneros un vistazo para que veáis cómo está esto de moto. No sé, pero tú estabas en medio. Ahí están nuestras niñas. Más gente, más gente. Total, qué espectacular, qué espectacular. Pues nada, los que... A ver, cuéntame el horario, el horario, ¿cómo va esto hoy? Yo creo que a las ocho y media hacen la inauguración. Bueno, le quitan la sábana. Le quitan la sábana. Al bicho. Y, o sea, que ya tenéis que venir. Lo que pasa es que me parece que estás menos gente que la otra vez, cosa que nos viene mejor para beber un poco más de cerveza sin esperar cola. No, bueno, eso sí, y para grabar mejor. Para grabar, para grabar mejor. Porque queremos enseñaros a ver si hoy podemos coger mejor sitio que la última vez que lo cogimos en la última fila. Eso sí. Y nada, y luego tenemos también Visita Irons. Luego tenemos Visita Irons porque hoy hay un montón de eventos. Hoy no damos a todos. Yo os he hablado ahora con Ray, que venía de un evento en Deus. De Deus. Y ha venido aquí. Ese ni nos hemos enterado. Y ahora venimos aquí y luego vamos a Irons. Y luego esto acabará en casa de alguien. No, no, bueno. Fiesta, ropa, salvo. Yo me voy a mi casa y tú te vas a la tuya. Ah, vale. Bueno, pues nada, chicos. En un rato os presentamos al bicho. ¿Vamos a por una cerveza o qué? Vamos a por un vaso de agua. A por cerveza. Eso. Vale, hasta luego.